En otro orden de ideas, dando un giro total, sobre todo en el ámbito turístico y religioso de Coahuila. Esta mañana se dio un anuncio muy importante en la Perla de la Laguna, en Torreón, Coahuila, que tiene que ver con nuevos objetivos trazados y una nueva composición del complejo en el que forma parte el Cristo de las Noas. Para darnos detalles al respecto desde la comarca lagunera, nos enlazamos con Sergio Mendoza del Sol de la Laguna. Sergio, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal compañeros? Buenas tardes. Saludos cordiales desde Torreón. Justo estamos en la Perla de la Laguna y, bueno, como lo comentabas hace unos momentos, hoy por la mañana en conferencia de prensa se dio a conocer todo lo relacionado con este proyecto que le están denominado proyecto de reactivación del Cristo y posicionamiento, como lo es el santuario aquí en el Cerro de las Noas. Cabe mencionar que durante la primera etapa de la pandemia, que fue, bueno, quizás la etapa más álgida, seguramente en esa etapa buscaron diferentes esquemas para trabajar, diferentes esquemas para poder reactivar la economía, tanto de artesanos, expositores, gente que se dedica a lo que es el comercio y, bueno, en lo que es el santuario Cristo de las Noas no es la excepción. Así es que hoy por la mañana el predítero Víctor Manuel Gómez Hernández, rector del santuario Cristo Rey, y a conocer estos detalles. Si quieren, vamos a ver la nota. Sergio, si nos puedes comentar lo que señaló en este sentido sobre precisamente este proyecto que se ha lanzado esta mañana. Sí, fíjate que comentaba el padre Víctor Gómez Hernández, que, bueno, sin perder el objetivo, que es un sitio religioso, si ellos quieren abarcar diferentes temas desde el concepto cultural, desde el concepto turístico, hay que agregar que a un costado de lo que es el santuario está el teleférico, el teleférico Torreón Cristo de las Noas, que es una pieza fundamental para que los visitantes que llegan aquí a Torreón puedan acceder a lo que es el Cristo de las Noas. Y él comentaba incluso que, hablando de 10 personas, cuántas suben por el teleférico y cuántas suben por la vía tradicional que es la carretera trasera, él dice que de 10, 10 suben por el teleférico. Entonces, eso nos habla del impacto que tiene esta obra del teleférico Torreón Cristo de las Noas en cuanto a los visitantes que hay aquí en la región lagunera y obviamente en el estado. Que hay que mencionarlo, el mayor porcentaje de turismo que se genera aquí en esta región, en un alto porcentaje, puedo decir, quizás en un 90%, es turismo de negocios. Y eso se ve reflejado también al momento de que llegan visitantes al Cristo de las Noas a través del teleférico. Efectivamente, Sergio, y también importante destacar esta reorganización que se va a presentar sobre todo para las actividades de los fines de semana, que todos los turistas de aquí, por ejemplo, de la región sureste que acudan a Torreón y que quieran acudir al Cristo de las Noas, tomar en cuenta esta reorganización que se está efectuando para los fines de semana, sobre todo si vamos en vehículo. Así es, mira, presentaron el reglamento de movilidad a partir de este sábado 16 de octubre y cada fin de semana. Es decir, quedará inhabilitado el estacionamiento superior y solo... Perdimos en este momento contacto con Sergio Mendoza, que nos está actualizando y nos está reportando lo que ocurrió esta mañana con este complejo que ahora cambia de nombre, el complejo en el que es el elemento fundamental el Cristo de las Noas y uno de los elementos fundamentales para el impulso turístico, no solo de la región laguna, sino de todo Coahuila. Es un impulso muy importante el que ahora está recibiendo y la visión que se le está otorgando, como señalaba al principio, desde la perspectiva turística y desde la perspectiva religiosa. Sergio, continuamos con tu comentario. Sí, respecto a esta presentación de un reglamento que se generó a partir de este próximo fin de semana, cada fin de semana quedará inhabilitado el estacionamiento superior. Así lo dieron a conocer las autoridades del Santuario Cristo de las Noas y solo personas de la tercera edad, embarazadas y capacidades diferentes, podrán subir sus familiares a dejar así posteriormente estacionarse en el espacio ya habilitado. Están haciendo toda una configuración en el Consejo de Administración del Espíritu de las Noas porque quieren darle una nueva imagen a este sitio emblemático de Torreón. Efectivamente, y estaremos muy al pendiente de estos cambios y cuál es la reacción también de las personas en la laguna y también de todos los visitantes. Como reitero, esto es un impulso muy importante para el turismo en la región laguna y es muy importante para todo Coahuila. Le agradecemos a Sergio Mendoza de El Sol de la Laguna por esta información de lo ocurrido esta mañana allá en Torreón. Excelente tarde. Buenas tardes, que la pasen bien.